Hoy 3 de mayo se cumplen 49 días de cuarentena en Venezuela. Vamos a conocer de qué manera funcionan las iglesias católicas debido a la situación. Nos encontramos con el señor Franklin Ramírez, integrante de los EMAUS. Señor Franklin, debido a la situación que se está viviendo, ¿qué medidas tomaron ustedes para llegar a la gente del pueblo en Semana Santa? Bueno, primeramente buenos días para todas aquellas personas que me están viendo y pues nosotros, la iglesia católica, está llevando el mensaje de Dios por medio de las redes sociales, por la radio. Es muy importante que la iglesia esté activa y esté llevándole el mensaje de Dios a aquellas personas que están un poco angustiadas, un poco defraudadas por aquello que está sucediendo. Pero por las redes sociales más que todo, Whatsapp, Instagram, Facebook. ¿Cómo realizan los grupos de oración en este momento? ¿Todos los días? ¿En qué horario? ¿Por cuáles medios? Igualmente estamos usando las redes sociales porque por aquello de las aglomeraciones de personas que no se permiten ahorita se están usando redes sociales, la radio que es muy importante y los horarios que estamos usando son 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Por la radio los sacerdotes están haciendo la Santa Misa y nosotros, como hermandad, nos estamos reuniendo en los hogares para hacer el Santo Rosario. ¿Cómo manejan ustedes el tema en horas que no cuentan con el servicio eléctrico? Es un poco difícil porque todos sabemos que en el momento que se va la luz se va la señal, se cae la señal y pues obviamente no tenemos wifi y aquellas personas que poseen un número colombiano que tienen datos, el servicio de datos, pues tienen la posibilidad de poder hacerlo pero algunos no contamos con ese medio. ¿Han recibido ayudas por parte de los habitantes de la frontera? ¿De alguna manera qué están haciendo con aquello? ¿Qué labor están realizando? Bueno, sí, la Iglesia Católica siempre está activa en este tipo de acontecimientos. Todos los grupos apostolados se activan para hacer y llevar una ayuda a aquellos que no tienen. Especialmente Maús está haciendo una gran labor porque aquellos hermanos que son pudientes y pueden colaborar con un buen mercado para las personas que no tienen recursos cómo poder obtener alimentos para sus familias. Igualmente Maús está efectuando unas ollas solidarias que las están haciendo en Libertadores de América con el hermano, el encargado ahorita del grupo de apostolado de Libertadores. ¿Cuántas personas participan en esta gran labor, más o menos? La Iglesia Católica. De verdad que en sí, los grupos apostolados en total, ellos se preocupan bastante por las personas que están en situación de calle, aquellas personas que están necesitando un bocado de comida. Todos los grupos apostolados, pero Maús ahorita está en esa gran labor. ¿Por qué medios de radio están manejando los mensajes? ¿En qué emisoras o qué frecuencias? Las emisoras que están ahorita prestando esa labor hacia la Iglesia son 92.3 FM, 95.5 FM y 90.9. Esas son las emisoras que yo he escuchado que emiten la Santa Misa a las 6 de la tarde. Y hoy domingo se realizan las tres misas cotidianas del domingo. 8 de la mañana, 10 y 10 y media de la mañana y 6 y media de la tarde. ¿Qué invitación le hacen al pueblo y al mundo entero que vea este video? La invitación que les hago a todo aquel que vea este video es que no pierda la fe en Dios. No dejemos de orar. Pidámosle mucho a Dios misericordia. Hagamos el Santo Rosario. Que por medio del Santo Rosario hay muchos testimonios en el mundo que se han hecho milagros para el bienestar de todas las comunidades. No dejemos de orar. Pidámosle mucho a Dios. Pidámosle su gran misericordia. Pidámosle por todas nuestras familias. Por esta frontera que está haciendo una gran labor de verdad en la cantidad de personas que transitan en ella. Hemos estado muy favorecidos. Y pues, gracias, gracias plenamente a Dios que es el único que nos va a sacar de este problema. Bueno, muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del señor Franklin Ramírez, integrante del EMAUS en San Antonio de Táchira.